Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy nuevamente día 30 de mayo hubo State of Play, evento de Sony, evento de playstation con jueguitos. El que más estaba esperando era Silent Hill 2, el remake. Ya lo vimos. Otra cosa grande que vi por ahí es God War Ragnar en PC. Pero bueno, el otro que no supongo que va a estar, pero no sabía si verlo o no, es este que es Until Dawn. Este, mira, otro jueguito más de terror, otro jueguito más. Trailer gameplay, playstation 5 y PC. A mí el Until Dawn original no lo tengo, así que me lo vi entero por youtube cuando salió. De hecho me gustó bastante. Creo que de estos juegos que sólo caminar y tomar decisiones, creo que es el que más me gusta de todos. Porque por lo general estos juegos tipo Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, los The Walking Dead de Telltale. Ese tipo de juegos, prefiero más verlos que jugarlos. Es como ver, prefiero ver una persona que no sé, que me guste, que haga contenido y se lo pase más que jugarlo. Este en particular creo que es el que más me gusta en ese sentido. Tiene como una onda muy de película slasher de los 80, 90, adolescentes en una casa. Hay algo que los quiere matar. Entonces bueno, de hecho este juego lo tengo en mis pendientes para comprarlo en play 4, no lo tengo todavía. Es uno de esos que quiero tener más adelante en agregar a la colección. Y bueno, Sony por alguna razón dijo, vamos a hacer un remake o remaster, no sé bien qué es. Supongo que es un remaster barra remake, entre comillas, para play 5 y PC. No hay algo más, y vamos a verlo, a ver cómo se ve, valga la redundancia. PlayStation Studios. Después voy a comentar un, si no me olvido, quiero comentar un pequeño dato curioso de este juego, del original. Son las mismas caras, eso está bien. No estamos viendo el original, pero el cambio gráfico es notorio. Yo por lo menos me doy cuenta. No es un cambio que digas, wow, que disparate como se ve, pero no, se nota que se ve mejor. No sé qué tanto, igual hasta qué punto valía la pena remasterizar el juego, porque o sea, de vuelta, es un juego de caminar y tomar decisiones. O sea, creo que este juego es, a diferencia de Silent Hill 2, este juego sí es jugar, el mismo juego original, pero con un mejor look. Mejor gráficamente, capaz un poco más detallado, pero el original se ve bastante bien para haber salido en PlayStation 4. Obviamente con estos juegos tienes que hacer run de salvar a todos y luego run donde se mueren todos, eso es así. Finalmente 2020, bueno, este no tiene fecha, este no tiene fecha. Este directamente es, eh, sale por ahí, en algún momento del año. Pero bueno, la verdad que este no, este sube por subir más que nada, no es un juego tampoco que, guau, que le tenga así unas ganas abismales. Y no, de hecho, me encanta más por, por conseguir el original, el de Play 4, y bueno, ya después, si pinta este mucho más adelante, este más económico, digamos, porque este juego va a salir por 70 dólares, yo no pago 70 dólares por un juego de este estilo, pero ni loco. Ni loco, entonces, bueno, capaz que me hago con el original y después, un día si pinta y este está, con el paso del tiempo, más barato, nos podemos hacer con el también, y bueno, de hecho es un juego que se presta para, para subirlo por acá, la verdad. Ah, bueno, se me olvidaba, sí, acá pegué, pegué un corte en mitad de la reacción, eh, el dato curioso que voy a decir del juego. Y buscan en YouTube, originalmente, eh, Until Dawn iba a salir para el PlayStation 3, no el PlayStation 4, y era un juego tipo Resident Evil o Silent Hill, de los clásicos, o sea, más o menos con estos gráficos, pero era por ángulo de cámaras, eh, obviamente no era tan de combate, porque no hay combate en este juego, o sea, los momentos tensos es huir, este, pero era un juego más de ese estilo, no, era más, parecía un survival horror. Eh, si buscan en YouTube, ponen, no sé, Until Dawn Prototype, o Prototipo, o Until Dawn PS3 Demo, algo así, te va a parecer seguro. Eh, nada, no sé, lo quería comentar como curiosidad, porque al final del juego terminó siendo estos llamados novelas o películas barra videojuegos interactivos, Walking Simulator, o no sé, ese tipo de términos. Pero, originalmente, era un juego de Play 3 que iba a tener ángulos de cámara, que me imagino que ya venía PlayStation 4, y dijeron, bah, nos limita el Play 3, vamos a hacerlo en Play 4, y tiraron más por juegos, como los de Quantic Dream, que son, Huey Rain, el Beyond Two Souls, y el, este otro modo, The Tropic of Human. Eh, nada, ese era el dato que quería comentar, nada más. Bueno, eh, vamos a dejar esto por acá. Creo que de todo el State of Play, a mí, lo que a mí más me interesaba era Silent Hill 2 y esto, entre comillas, así que, eh, creo que va a ser la segunda y última reacción de, eh, este evento de Sony. Eh, bueno, como siempre digo al final, muchísimas gracias por haber visto redes y demás, todo en la descripción, y bueno, espero que nos estemos viendo y hablando para mirar más trailers de remasters y remakes de juegos no tan clásicos. Eh, dejamos esto por acá, y hasta otra. Chau, chau. Chau.